Cámara de Diputados y deja secuelas, ¿no? De hecho ya se están notando. Sin duda. Lo que se vio el jueves pasado en la sesión en la que fracasó el oficialismo en renovar la presidencia de Cecilia Moró y lo que ocurrió después, esa sesión discutida en su validez, donde se iba a tratar el tema de las nuevas universidades nacionales, va a dejar una secuela muy clara porque reflejó la fractura casi total de la confianza política entre los distintos frentes, sobre todo entre el Frente de Todos y junto por el cambio que es el principal bloque de la oposición. Lo que más o menos se respetaba dentro de la línea de la grieta hasta ahora eran ciertas cuestiones institucionales, sobre todo en el Congreso, de cumplir algunas reglas y mantener algunos rituales de la política más o menos históricos, ¿no? En términos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y creo que lo que marcó esta sesión fue una ruptura total de esos canales de diálogos, de esos códigos de la política y probablemente lo que veamos de acá en adelante sea un Congreso que si ya estaba casi paralizado, ahora directamente sea un espacio nulo en términos de eficiencia legislativa. Es muy difícil pensar que van a volver a ponerse de acuerdo en el corto plazo para sancionar algún tipo de ley de consenso. O sea, va a ser un hecho que va a traer consecuencias pero que refleja también el estado de la política en la vigilia de lo que puede ser una condena a... Contame, ¿Cecilia Moró seguirá presidiendo la Cámara Baja? ¿Esto es un hecho? Mira, por reglamento, mientras no se elija otro, ella va a seguir en el cargo. Ahora la oposición se juramentó a hacer todo lo posible para que no sea reelegida. También el cargo de presidente de la Cámara es algo que generalmente se negocia, ¿no? Le corresponde seguro al bloque mayoritario, si es que lo hubiera, en este caso no lo hay. A la primera minoría, si es gobierno en general, se le concede ese lugar. Bueno, la oposición ahora está haciendo todo lo posible, jura hacer todo lo posible para que Cecilia Moró no sea reelegida en el cargo. Ahora, ahí tenés una serie de medidas que necesita el ministro Sergio Massa, quien fue presidente allí en la Cámara Baja y interpreto que tiene haber cierta injerencia en la Cámara. ¿En qué quedará esto? Porque no sé si vamos a tener sesión de acá a fin de año. No, y es un dilema para Massa. Es un dilema, a él no le había pasado este tipo de episodio, le había logrado una cierta armonía, por lo menos en lo que son esos códigos de los que hablaba, esos códigos parlamentarios con la oposición. Ahora él tiene una necesidad concreta de leyes que le tienen que aprobar, pero la confianza está rota. A mí lo que me cuentan fuentes de la oposición en el Congreso es que también están rotos esos puentes con Massa en este momento porque Massa no se está metiendo o no está queriendo meterse en una discusión que sabe que el trasfondo es la situación judicial de Cristina Kirchner. Entonces él está priorizando en este momento ese vínculo con la pata más fuerte del frente de todo para sostener su gestión del ministro de Economía que en intentar recomponer una relación con la oposición. Va a tener un dilema, vamos a ver qué tipo de negociaciones se dan en los próximos días, pero creo que todo va a estar supeditado a lo que pase el martes en la causa de realidad. Un martes con mucha tensión en principio, ¿no? Por manifestaciones, marchas, hasta se habla de jueces que van a movilizar. Mirá, hay grupos hasta ahora minoritarios, pero que ya están hablando de salir a movilizarse. La cámpora y el círculo más cercano a Cristina Kirchner se mantienen en silencio sobre qué es lo que van a hacer si saliera esa condena que descuentan, ¿no? Recordemos que hasta el propio ministro del Interior dijo ayer públicamente que ya sabe que Cristina la van a condenar. Bueno, nosotros no podemos afirmar que sabemos eso porque no lo sabemos, pero por supuesto que en un juicio de este tipo la probabilidad de que se termine una condena es alta. No sabemos exactamente cuál es el plan de los principales aliados de Cristina Kirchner porque no lo están contando y lo están escondiendo, pero sí sabemos que hay reuniones permanentes en ese sector para ver cómo se reacciona políticamente a un fallo contra Cristina Kirchner, si es en la calle o si es de otra forma. Pero sí hay agrupaciones, vos hablabas de los jueces, que lidera Juan Ramos Padilla, ese sector minoritario, pero bueno, que se puede movilizar, Ate también habló de hacer un paro general y movilizaciones, algunos sectores piqueteros. Vamos a ver qué pasa porque está todo muy tenso. Y en el kirchnerismo también tienen miedo de que una protesta que empieza por un tema, en este caso defender a Cristina, termine generando inestabilidad en otros temas porque hay mucho descontento social por la situación económica. Entonces es una situación muy delicada en la que también se va a cruzar el fútbol, ¿no? Sigue Argentina o no en el Mundial después de lo que pase hoy. Hay ánimo en la gente a pensar en otra cosa o no. Gracias Martín, que tengas buen día. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a vos. Gracias Martín Rodríguez Scherber. Gracias.